Saludos mis guerreros de la costura en este tengo una Singer ProMise les voy a explicar cómo se cuadran o se sincronizan los tiempos del gancho de la lanzadera del cangrejo primero vamos a destapar la máquina en la parte de abajo vamos a quitar cuatro tornillos que lleva la tapa y sacamos la tapa luego de sacar esta tapa vamos a quitar el tornillo sujetador de la tapa donde va la lanzadera y sacamos la tapa al tener descubierto ya vamos a observar girando la volante cuál es el que nos da el movimiento de la lanzadera y es este eje vamos a mirar que este eje tiene ahí prendí la luz para que se observe mejor tiene tres tornillos ese que es el mal que está diferente a los otros dos y los otros dos que son los que sostienen la biela con el eje esos dos tornillos son los que vamos a aflojar para sincronizar la máquina el gancho con estos dos tornillos los aflojamos y vamos a sincronizar el gancho porque esos dos son los que sujetan el eje de la lanzadera ahora vamos a colocar la lanzadera de media luna o el cangrejo en media luna como le digan en su país lo colocamos colocamos la máquina en el zig zag más ancho ahí observamos que ahí están los más ancho y vamos a colocar la aguja en la parte más alejada entre la punta del gancho que sería en este caso en el lado derecho poniendo la máquina frente a uno el lado derecho bajamos y observamos que la aguja está en buena posición de la altura de la barra y ahí se observa que la punta del gancho pasa por encima del ojo de la aguja ahí podemos observar que ahí está bien sincronizada si necesitamos sincronizar entonces aflojamos los dos tornillos que les comenté que son estos y giramos nuestra lanzadera giramos nuestra lanzadera bajamos observamos que baja la aguja completamente y cuando la aguja esté pasando que haya subido los dos milímetros de elevación que debe tener más o menos en la punta de la lanzadera debe pasar por detrás de la aguja por encima del ojo de la aguja esta es la sincronización para este tipo de máquinas de la aguja Gracias por ver el video